Estamos aquí porque tenemos unos salarios precarios y nuestras pretensiones, lo único que queremos es, no pretendemos ganar más que ningún colectivo, lo único que pretendemos es que se nos valore nuestro trabajo y se nos pague como mínimo, igual que el grupo más bajo de la UMA, que es el grupo 4. Al vivir que eso entre empresas privadas, hemos tenido una precariedad absolutamente, vaya, que no ha ido a machacarnos. Las empresas privadas ya sabemos que vienen a ganar dinero, entonces hemos tenido una precariedad que a razón de todo esto que ha estado pasando, ya ha faltado dinero. Hemos estado cubriendo el personal de compañeras de nosotros que se ha dado de baja, han hecho con nosotros porque ellos es lo que vienen a ganar dinero y el señorito de la UMA pues ha estado lavando las manos. En estas movilizaciones las trabajadoras, compañeras, están pidiendo que la UMA se siente a negociar un convenio de empresa, un convenio de empresa para las tres empresas porque el servicio de limpieza está repartido en tres lotes y son tres empresas privadas las que se benefician del dinero público y las que se benefician a través de la precariedad. Estas trabajadoras están reivindicando que se siente que se firme un convenio de centro para evitar, primero, las amenazas de la UMA en dividida aún más a los trabajadores y al comité en sí y para mejorar las condiciones salariales, laborales y sociales. Los trabajadores del Grupo 4, pues en la actualidad son conserjería, mantenimiento, etc. Antiguamente las limpiadoras eran no del Grupo 4, del Grupo 5, porque el Grupo 5 se ha extinguido y por eso ahora queremos pasar al Grupo 4. Entonces, entre ellos y nosotros, las diferencias de dinero, pues la verdad que son bastantes. Hay una diferencia de 500 euros mensuales. Lo de la huelga venimos ya porque ya después de tanta precariedad que estamos teniendo y tanto la amenaza de estos señores de la UMA y tal, pues ahora lo que queremos reivindicar es nuestros derechos. Queremos un salario digno, que ya en el tiempo que estamos es prehistórico. El salario que tenemos. Y ya estamos viendo que toda la plantilla de los teatinos, de la ampliación, tanto de ellos, estamos en la calle. Será por algo. Que debe comer tres veces macarrones, queremos comer también carne y pescado. Por favor. Esta equiparación salarial que están pidiendo ellas trata de salir de la equiparación que ya tienen del convenio de empiezo de edificios locales y ajustarse al salario que ya compañeros del servicio público, digamos así, de la UMA, estatuarios, pues están cobrando. Aquí hay unos escalafones, digámoslo así, unas tablas retributivas que se cuentan por grupo, ¿no? En la UMA hablo. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Bueno, estas limpiadoras en sí lo que están pidiendo para que nos entendamos cuando hablamos de grupo es una equiparación al grupo más bajo, más bajo que hay en la UMA, que es el grupo 4. En el grupo 4 hay categorías y en esas categorías, como no, auxiliar de limpieza. Auxiliar de limpieza tiene un salario de 24.000 euros anuales a diferencia de estas trabajadoras que lo que ganan son 14.000 o 15.000 euros la que llegue, la que se llegue, que es el convenio provincial anual. Por lo tanto, la diferencia es unos 8.000 euros anuales de equiparación que es lo que están pidiendo en el tema económico. Una equiparación justa para poder comer medio bien en los tiempos que vivimos. Nosotros entendemos que los únicos responsables son la UMA, porque hay que tener en cuenta que la Junta ha dado 72 millones para los gastos de la Universidad de Málaga y dentro de esos gastos 12 millones son para el personal, pero no para nosotros, porque para ellos nosotros no somos personal de la UMA, somos personal de una contrata privada, que sí que es cierto que lo somos, pero esa contrata privada le paga la UMA. Entonces entendemos que sí somos parte de la UMA. Además, en varios años siempre sale la subasta y muchos de nosotros somos los mismos, algunos se han jubilado, han dado gente nueva, seguimos siendo los mismos, las contratas van cambiando, pero nosotros seguimos siendo el mismo personal y cada vez que entra una contrata, entra contrata con nombres diferentes, pero nosotros seguimos siendo los mismos empleados. Lo que parece ser que no se han dado cuenta son ellos, pero sí que los pliegos de condiciones vienen, que cada vez que una empresa viene a participar en el concurso, tiene que saber que estamos ahí y que tiene que contar con nosotros y que nos tiene que contratar. La única diferencia que tenemos ahora mismo en la actualidad con ellos es que somos de contrata privada, ellos no, pero sí que se nos paga con el mismo dinero, se nos paga con el dinero de todos los contribuyentes, dinero público. Por otro lado, se está pidiendo mejoras que ya tienen estos trabajadores de aquí públicos, digamos, a los asistentes de la UMA, que son derechos sociales, derechos sociales que no tienen el convenio de limpieza, derechos sociales como pueden ser si tu niño pasa de curso, pues te compensan económicamente con una cantidad, puedes ir al dentista por prótesis, problemas dentales te pagan, esas cosas, en fin, son aspectos sociales que no tienen el convenio de limpieza de edificios locales y que aquí por lo que se ve todos los tienen, pero claro, tienes que estar catalogado como personal, digamos, para que no tengamos público, ¿no? Esa categoría pues pueden tener beneficiarios de dinero público y las que se subrogan, las pobres que se subrogan y están cargando con toda la limpieza y toda la carga, pues bueno, están a expensas de que estos empresarios cuando las subrogan pues hagan con ellas lo que les den la gana. Ni siquiera han tenido la delicadeza de la universidad ponerse en contacto con nosotros e intentar negociar algo, es que no se han puesto en contacto con nosotros para nada, las únicas personas que sí que es verdad que se han sentado con nosotros han sido las empresas, pero las empresas dicen que no pueden negociar con nosotros porque ni siquiera han prorrogado, que ellos han hecho un escrito de que no quieren prorrogar con las universidades porque no están ganando dinero, que en realidad a nosotros, nuestra lucha no es que la empresa gane más dinero ni menos dinero, a nosotros eso nos da igual, nuestra lucha es que nos paguen a nosotros lo que nos merecemos, comprendemos que si ellos no tienen dinero no nos van a pagar, pero es que la UMA es la que le paga a ellos, si la UMA tiene que aflojar un poquito el monedero y poner un poquito más de dinero del que la Junta le ha dado para nosotros, que lo haga. Si la UMA licita este año, la UMA ha aumentado los presupuestos públicos, repito, los presupuestos públicos en un 2,5, ¿qué quiere decir? Traducidos en euros, unos 200 y pico, no sabía decirte, unos 200 y pico de millones, que ya son millones, de los cuales ni un euro va destinado al colectivo, que hace un trabajo muy importante, aunque esté muy discriminado y aunque sea totalmente repudiado por la sociedad. Las limpiadoras ya estamos reivindicando, estamos reivindicando una lucha, queremos las mejoras que pedimos y que nada, que vamos a estar aquí, señores de la UMA, hasta que ustedes se sienten con nosotros, negocien lo que queremos y por favor, que el pastel no es solo para ustedes, que lo repartáis. Agradecerle tanto a los profesores como a los alumnos, como incluso a la Administración y Servicios, a todo el apoyo, que nos comprendan, que tengan un poquito de empatía con nosotros y que nuestras pretensiones en ningún momento es que ni le bajen los sueldos a nadie, ni que despidan a nadie, ni nada parecido, que lo único que queremos es que se nos valore nuestro trabajo y nada más. La UMA debería de pensarse y valorar que es mejor licitar a empresas privadas, el cual tiene que costear un 21% del dinero público y aparte un tanto por ciento de los beneficios de tres empresas privadas o absorber personas de limpieza, por lo cual se ahorraría ese 21% de IVA, ese tanto por ciento de ganancia, que aquí no se sabe cuál es, porque la empresa, dependiendo del hambre que tenga el CEME, pues así tirará más o menos de la precariedad que aplica a las trabajadoras. Por lo tanto, está claro que la UMA lo que quiere es beneficiar a sus amigotes empresarios, llevarse bien con el colectivo, como digamos, para que no entendamos, la burguesía de los más altos categorías estándar y empresarios y prefieren repartir dinero público a empresas privadas para ellos que repartirlos para vecinos de Málaga que están haciendo una gran labor, que están limpiando y que hacen posible que aquí los estudiantes, los funcionarios y cualquier persona que trabaja en los edificios puedan hacer su función. Entonces, aquí lo que se trata es de que se reconozca el trabajo, un trabajo que no es solo de quitar cuatro papeles. Así que, señores de la UMA, la lucha sigue y sentaros a negociar.